Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga para siempre He hablado todo, no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Y así me muero volvería por ti, y si yo me muero volvería por ti Sin tú, sabemos aprovechar las olas Yo sé, tiene el corazón hecho pedazo Pues le hicieron daño, no la supieron tratar Deja que te tenga entre mis brazos Yo no creo en nadie, pero te puedo ayudar Dime cómo llego a buscarte luego Solo yo te ruego, no me digas que no Ella no habla de amor Y tú eres como el fuego Y yo me quiero quemar Sigamos el fuego Esto acaba de empezar Acaba de empezar Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir Que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la vez De errores aprendí Eso yo lo sé Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir Que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la vez De errores aprendí Eso yo lo sé Quiere que la lleve lejos Porque al último no la dejo Yo la veo bailar Con ese cuerpo que su mamá le dio Yo no juego al amor Suelo perder Pero me arriesgo a quererte No vaya a fallarte Si vas a quererme Uh Pongamos condiciones Mirándonos a los ojos Solo hablan los corazones Yo pretendo amarte No son malas intenciones Tengo mil razones Y por eso Yo quiero amanecer Eh, eh, eh Pegadito a tu piel Eh, eh Siendo mi mujer Eh, eh, eh Prometo cuidarte y amarte Y por eso yo Quiero amanecer Eh, eh, eh Pegadito a tu piel Eh, eh Siendo mi mujer Eh, eh, eh Prometo cuidarte y amarte Pero pase lo que pase Juro que Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir Que yo no vaya a ser Porque yo también perdí la fe De errores aprendí Eso yo lo sé Eh, eh Y yo nada te voy a prometer Que no vaya a cumplir Que yo no vaya a ser Eh, eh Porque yo también perdí la fe De errores aprendí Eso yo lo sé Yo te miro y todo me da vueltas Vueltas Y aunque admito que quiero volverte a ver Le siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones Te entretienes Y cuando lo hace el tuyo es de papel Le siento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Le siento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Podré vivir sin escuchar tu voz Pero tal vez me mate la curiosidad Puedes negar que hay más gente en los dos Pero en el fondo tú ya sabes la verdad Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas Y aunque admito que quiero volver Volverte a ver Presiento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas el tuyo es de papel Presiento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Presiento que te vas y ya no vienes Y olvido mis presentimientos Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Y aunque no entienda la razón No puedo ocultar que te quiero No puedo ocultar que te quiero Y sé que para mí es una obsesión Pero para ti es solo un juego Pero para ti es solo un juego Me siento que tú es muy interesante Me siento que tú siempre vas y vienes Que nunca tienes nada que perder No Rompiendo corazones te entretienes Y cuando vas el tuyo es de papel Me siento que serás de esos errores De esos que estoy dispuesto a cometer Me siento que te vas y ya no vienes Me des y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver 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 Que nadie se interfiere cuando te confiese Que cuando bailamos De frente es cuando nos besamos